Las universidades cuentan con un profesorado cualificado, cuentan con unos medios materiales importantes. La formación que te da la universidad yo creo que es bastante insuficiente, desorganizada. Yo estoy en historia en tercero factorial, podríamos decir. Primero, segundo, tercero. ¿Hay estudiantes mediocres? Los hay. ¿Hay un sistema educativo mediocre? Para mí también lo hay. Eres mediocre por todos lados. Yo nunca he trabajado de intérprete ni de traductora. Quería encontrar un buen trabajo, sobre todo un trabajo que no lo hubiese podido encontrar si no hubiese hecho la licenciatura. Y, básicamente, que tuviera que ver con lo que me iba a dedicar a estudiar cinco años. Que si no, no me habría dedicado a perder cinco años de mi vida. El tema de si sobran o no sobran titulados universitarios, pienso que se cae por su propio peso. Creo que no tenemos un problema de sobredimensionamiento de la universidad. Hombre, está claro que somos demasiado. El mercado no puede absorber a tantos titulados, a tantos universitarios. No quiero reducir el número de alumnos en la universidad.